Un restaurante tailandés ha entrado en mi top restaurantes de Madrid. La comida estaba divina y era igual que se hace en Tailandia, salvo con menos picante. Sabores increíbles que permanecen, un buen trato y raciones muy abundantes. Se trata del restaurante K, situado en la calle Grafel número 2 justo en el centro de Madrid.